Eso entonces sí representaría un beneficio. Entonces depende también de cuál es nuestro, qué es lo que buscamos al aplicar esos nanomateriales. Pero obviamente a veces es que nosotros la requerimos para una aplicación y por otros mecanismos que desconocemos, termina afectando otras estructuras biológicas, las cuales inicialmente no queríamos que se vean involucradas en la aplicación que estamos buscando. Entonces la psicología tiene su razón de ser debido a estos puntos. O sea que es muy probable que esas nanopartículas sean internalizadas dentro del cuerpo, llevadas a partes en las cuales no buscamos que lleguen y pueden causar daños prejudiciales. Bueno, no hay ningún daño que no sea prejudicial, pero sí, daños interesantes, importantes a tomar en consideración. La bioseguridad de los nanomateriales es un requisito previo fundamental a tener en cuenta en las aplicaciones biomédicas. ¿Qué nos lleva esto? De nuevo al concepto de diario de compatibilidad. Hay que estar totalmente seguros de que al momento de aplicar nanomateriales, tanto para tratamiento como para el diagnóstico, los prejuicios que puede acarrearse sean los mínimos posibles hasta que no haya ningún prejuicio. El propósito de la investigación nanotoxicológica es proporcionar evaluaciones de los efectos adversos asociados con un nanomaterial para su uso seguro en el lugar de trabajo, especialmente para establecer las dosis de trabajo segura en diferentes vías de exposición, como puede ser la ingestión, la inhalación, la absorción por la piel. Puede ser que hayan sido inyectadas también a propósito, puede ser que no te das cuenta, pero de alguna manera entran a tu torrente, puede ser que estás tomando agua y hay nanopartículas que están en suspensión, materiales, nanomateriales que están ahí. Y además, y a ver, hay un, además de los problemas de reproducibilidad, los principales problemas en el estudio de la nanotoxicidad son las complejidad intrínseca de los factores físico-químicos de los nanomateriales en sus consecuencias toxicológicas. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, que en nanotoxicología, al menos hacer investigación ahí es un poco complicado. En principio, porque dependiendo del grupo de investigación o de las agencias que se encargan de ver la toxicidad, evaluar la toxicidad de los nanomateriales, a veces ellos siguen protocolos que son muy distintos unos de otros. Y a veces, y como son protocolos distintos, a veces una agencia o un grupo de investigación encuentra baja toxicidad y el otro encuentra elevada toxicidad para un mismo material. Y al mismo tiempo, dentro de los mismos grupos de investigación que están evaluando la nanotoxicidad, a veces hay problemas de reproducibilidad por distintos factores, en especial en la interacción con seres biológicos, a veces tienes que padronizar bien, por ejemplo, qué tipo de células estás utilizando, o si se utiliza animales como ratones, ojalá no lo hagan tan seguido, pero bueno, si es que los utilizan, a veces hay diferencias entre un animal a otro. Entonces, ahí varía mucho la reproducibilidad de los resultados que se obtienen. Y al mismo tiempo, muchos factores juegan al momento de evaluar la nanotoxicidad. Entonces, está tanto como lo que es el tamaño, la superficie, la forma, la carga superficial, el lugar donde va a ser aplicado, por ejemplo, qué tanta circulación, qué tanta retirada, por cuánto tiempo se queda, la dosis, ese tipo de cosas. A veces son variables tan difíciles de separar una de otra, que es difícil establecer verdaderamente cuál es la característica que les está brindando la toxicidad al nanomaterial, y con eso optar por técnicas o procedimientos que reduzcan estas características, no que las apacigüe, pero es un tanto complicado. Entonces, lo que muchos expertos recomiendan es estandarizar los procesos y tomar con cuidado la evaluación de la nanotoxicidad de los nanomateriales. Pero, claro, es complicado, pero es algo que se tiene que hacer sí o sí antes de que se apliquen estas nanopartículas, ¿no? Estos nanomateriales tenemos que estar totalmente seguros que los efectos adversos van a ser los mínimos posibles. ¿Qué características o propiedades físico-químicas influencian en la nanotoxicidad? Vemos, por ejemplo, lo que es, como les mencioné, el tamaño, la forma, la estructura cristalina, el band gap, si hablamos de semiconductores, qué en el medio si se disuelve fácilmente, qué otros compuestos químicos que en el medio favorecen o no favorecen la disolución de los nanomateriales, la química de superficie, la carga superficial, yo encuentro que la química y la carga de superficie son cosas a tener muy en cuenta, y la funcionalización de superficie. Claro, si tú, como mencioné en una diapositiva anterior, funcionalizas la superficie, puedes colocar un material que sea menos reactivo, que tenga una mayor biocompatibilidad, un mayor grado de biocompatibilidad que la superficie original. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas características al momento de determinar la nanotoxicidad de determinados nanomateriales. Vamos a entrar brevemente en cada uno de ellos a hablar. Obviamente, lo primero que vemos cada vez que nos hablan de si, en general, no solo en el ámbito de la nanotoxicología, de la nanotecnología, qué determina la toxicidad, pues la mayor parte de nosotros sabemos que hay ciertos compuestos que son más tóxicos que otros, ¿no? Entonces, ¿y eso en qué nos estamos basando en la composición química? La toxicidad de las nanopartículas dependen en gran medida de su composición química. Por ejemplo, nanomateriales de plata y los puntos cuánticos, quantum dots, son consistentemente tóxicos en diferentes modelos. O sea, son tóxicos en general para cualquier, tanto para tejido in vitro, para tejido en vivo, para determinadas células, para la mayoría de células también resultan ser muy tóxicas. Mientras que el óxido de titanio a menudo se demuestra que es de baja toxicidad. La modificación de la biopersistencia de los materiales es crítica para asegurar su degradación o eliminación del cuerpo. Por eso es que hablamos que es muy importante también que es que contemos con materiales que sean biodegradables cuando podamos optar por materiales biodegradables, ya que la acumulación en sitios objetivos primarios y secundarios, o sea, con objetivos primarios, digamos, quiero ir a un área específica del corazón, pero un sitio secundario, pues, sería un poquito más allá del área en el cual nosotros estábamos buscando hacer el tratamiento. Pueden provocar efectos secundarios no deseados. Por lo tanto, un aspecto importante dentro del desarrollo de las nanomedicinas es la capacidad de modificar la biodegradabilidad para controlar la duración de la acción de la nanomedicina y minimizar la probabilidad de que se manifiesten efectos secundarios. Entonces, en general, se pretende, para reducir la nanotoxicidad, en general, optar por nanopartículas que se saben que tienen una toxicidad intrínseca, o sea, debido a su composición química menor. Nanopartículas de óxido de titanio, por ejemplo, pueden ser también nanopartículas de óxido de silicio, que en general son químicamente inertes y no generan, o sea, por lo menos debido a su composición química, no generan graves problemas toxicológicos. Entonces, una cosa a tomar en cuenta siempre primero es la composición química, de qué está hecho el nanomaterial con el cual voy a trabajar. Otra cosa muy importante es la química de superficie, dado que el tamaño reducido a escala nanométrica aumenta el área específica, eso ya llevamos bastante tiempo hablando de esto, al momento de disminuir el tamaño de los nanomateriales, o bueno, al momento de disminuir el tamaño de los materiales y llegar a la escala nano, va aumentando también la relación entre superficie y volumen. Entonces, tenemos una mayor área superficial expuesta a interactuar con el medio fisiológico. Entonces, el número de átomos y los defectos de la red cristalina en la superficie, lo que aumenta la energía superficial y la reactividad. Nuevamente, la alta energía superficial produce la formación de radicales como las especies reactivas de oxígeno que causan daño al ADN y las proteínas. Entonces, dado que existe una elevada área superficial por la unidad de volumen, o sea, hay muchísima más área superficial, la capacidad de generar radicales tóxicos como especies reactivas de oxígeno aumenta. Y esto puede generar, esos radicales pueden reaccionar con estructuras orgánicas, biológicas en general, y pueden haber procesos toxicológicos, generan esos procesos toxicológicos. Entonces, también puede haber la disolución de iones tóxicos de la superficie, también genera graves daños a los orgánicos y la disfunción celular. Por ejemplo, en esta imagen vemos las nanopartículas, pero como en el medio no están protegidas, entonces liberan iones metálicos que pueden generar problemas a las células. Y las especies químicas en la superficie influyen también en la captación celular y en la estabilidad coloide de los nanomateriales. Volviendo a las diapositivas anteriores, aquí por eso es que se habla mucho de la importancia de la estabilidad coloidal de los nanomateriales, y aquí estamos hablando de la funcionalización, la captación. O sea, determinadas moléculas que nosotros podemos colocar a propósito en la superficie de los nanomateriales pueden facilitar la captación, es decir, la internalización, que los nanomateriales entren dentro de las células. Y si es que son captados por las células, pueden generar un proceso degenerativo mayor que el simple hecho de que los nanomateriales pasen por fuera entre las células, entre el fluido fisiológico que se encuentra entre las células. Podría pasar de largo y como no tiene tiempo de interactuar por un tiempo prolongado con una determinada célula, entonces no la daña tanto. Pero si es que ese nanomaterial es fagocitado, no, fagocitado en este caso está mal utilizado, pero si es internalizado dentro de la célula, pues entonces puede ser que tenga un mayor contacto, mayor tiempo de contacto, y eso desencadene procesos que lleven a la muerte celular. Pues aquí vemos la célula normal atacada por los radicales libres, bueno, de los iones, metálicos, en general, no necesariamente tiene que ser metálico, puede ser un óxido, y lleva a un estrés oxidativo, y pues hay muerte celular. Entonces hay que tener en cuenta también cuáles son las condiciones de la superficie de los nanomateriales. No solo es la composición química, sino también la química de la superficie. Otra cosa que también se tiene que tomar en cuenta es la carga superficial. La carga de desarrollo de un nanomaterial en suspensión en un medio acoso influirá en muchos aspectos de su toxicología y su distribución. Por ejemplo, aquí tenemos lo que menciona es que la membrana plasmática está cargada negativamente, es decir, sería, por ejemplo, esta capita exterior que protege a las células, normalmente está cargada negativamente. Entonces, nanopartículas que están cargadas positivamente tienen afinidad por las superficies de las células que están cargadas negativamente. Entonces, como hay una interacción electrostática con una atracción, se quedan mucho más pegadas, digamos así, a las células y pueden inducir efectos tóxicos mayores. Claro que si se tienen nanopartículas negativas por la misma repulsión, pues las probabilidades de que haya alguna interacción entre las nanopartículas y las células, pues disminuye. En general, siempre se prefiere trabajar, les adelanto, con nanomateriales que tengan carga neutra, o lo menos posible que estén con carga, dependiendo de las aplicaciones, pero en general, yo creo que trabajar siempre con nanomateriales neutros es lo mejor. La carga también desempeña un papel esencial por la asociación de plaquetas y la formación de coágulos. O sea, tenemos nanopartículas, un nanomaterial en general, y si está cargado positivo o negativamente, de alguna manera, pues muchas proteínas como el suero humano o la albúmina se pegan a través de un proceso que generalmente se conoce como obsesionización, no necesariamente este, pero sí, se quedan pegados y ven que como que la atrapa. Entonces, si la atrapa, ya no le deja cumplir las funciones a que normalmente debería cumplir, pues, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la carga superficial. La superficie cargada absorbe las proteínas de suero, lo que constituye una interfaz que determina el destino de los nanomateriales. La absorción de proteínas contribuye a la eliminación rápida de las nanopartículas. Bueno, en parte es deseable eso, ¿no? Si la nanopartícula es, por ejemplo, muy tóxica y está cargada positivamente, entonces la eliminación va a ser mucho más sencilla y es deseable en determinados casos. Pero, por ejemplo, si es eliminada sin cumplir su función, pues, entonces ya tenemos un prejuicio a ese nivel. Entonces, hay que tomar mucho cuidado también de la carga superficial, tanto para lo que es la internalización, la interacción con estructuras biológicas, como para su eliminación, ¿no? A veces si está cargado negativamente, entonces no va a ser atacada por las proteínas y entonces la remoción va a ser un poco más lenta, tiene más tiempo en el cuerpo humano y puede generar problemas. Entonces, hay que saber exactamente afinar esas características. También algo a considerar es el tamaño. Por ejemplo, hay evidencia que sugiere que las nanopartículas de diferente tamaño pueden generar diferentes respuestas toxicológicas. Ahora, existe incertidumbre en algunos casos debido a que, por ejemplo, si se disminuye el tamaño de las nanopartículas, también hay un cambio en otros parámetros físico-químicos, como puede ser la cristalidad. O sea, si se disminuye todavía el tamaño más de la nanopartícula, entonces la cristalidad disminuye. O también, debido a que aumenta, perdón, disminuye el tamaño, las partículas son más reactivas y su estado de oxidación cambia. O la superficie, y en general puede ser que esos cambios no se deban tanto a la disminución del tamaño como al cambio en las propiedades de superficie. Entonces, ven que de alguna manera están estos parámetros, tanto del tamaño como de superficie, están relacionados y es un poco difícil determinar exactamente cuál es el parámetro que tiene mayor peso para evaluar la toxicidad. Entonces, a ver, para nanopartículas solubles, donde los iones son tóxicos, la disminución en el tamaño aumenta el área específica, lo que favorece la solubilidad. Y lo que resulta en un aumento de toxicidad. Entonces, también, ven que tiene que ver también con lo que es el área superficial. Pero es que al principio hice mucho hincapié también en ver que quede claro cómo al disminuir el tamaño de las partículas aumenta el área de superficie y eso tiene efectos muy importantes en el área de la nanotecnología. Y también, generalmente, una disminución en el tamaño favorece la captura de las nanomateriales por las células. Además, nanopartículas más pequeñas atraviesan con mayor facilidad las barreras fisiológicas. Por ejemplo, aquí vemos este gráfico de captación de células cancerígenas. Sí, ven. Nanopartículas de 15 nanómetros hay captadas el porcentaje, pero bueno, por células por millón. Ven que a medida que se disminuye el tamaño de las nanopartículas es más probable que sean capturadas por células. Entonces, y como son capturadas por células pueden desencadenar efectos toxicológicos mayores dado que cuentan con un mayor tiempo en contacto con las células. Pero de manera general se tiene que una disminución en el tamaño a menudo corresponde a una mayor toxicidad para materiales diferentes. Después es de en general disminución de tamaño provoca mayor toxicidad. No siempre, no para todo. En determinados casos queremos que las nanopartículas también sean desechadas rápidamente y el tamaño también juega un papel importante en eso, en cómo van a ser eliminadas. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en la próxima clase. Siempre, siempre estoy hablando de lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ojalá lleguemos y hable de eso. La otra cosa interesante que tenemos que tomar en cuenta es la forma. Habíamos visto que los nanomateriales pueden estar en forma de partículas, placas, nanobaras. Esto normalmente lo que vemos en la imagen es un nanorot de plata. No es exactamente una nanobarilla. No, no es plata. Es oro, perdón. Y la relación de aspecto. ¿Qué nos referimos con la relación de aspecto? La relación del tamaño de un nanomaterial en dos dimensiones. Entonces es, por ejemplo, la relación, o sea, ¿qué tanto mide en esta dirección y qué tanto mide en esta dirección? Entonces, dividiendo esos dos valores, todo lo que podría ser, digamos, la altura, supongamos, de esto, y el diámetro, esta sería la relación de aspecto. Obviamente, si se tiene una nanopartícula esférica, pues la relación y considerando que es una esfera perfecta, pues la relación de aspecto sería uno. Pero en este caso, ya este valor es mayor que uno. Entonces, es porque no es una esfera, entonces la relación de aspecto juega muchas veces un papel importante en la toxicidad, pero más que nada porque eso afecta a la captación celular, que tan fácilmente son internalizadas por las células. Ya ven, ya que cambia drásticamente el destino de la captación celular, la biodistribución, o sea, con la biodistribución nos estamos queriendo decir a una vez que son, las nanopartículas entran dentro del cuerpo de un ser vivo, ¿a qué órganos son llevados? Hay veces en que tienen una mayor tendencia a ser llevados al hígado, que por ejemplo los riñones, o que se mantengan por más tiempo en circulación. Entonces, con eso se refieren a la biodistribución. Y dependiendo de la forma y de otras características como la carga superficial, varía la biodistribución. Los nanomateriales unidimensionales con altas relaciones de aspecto mostraron nanotoxicidades agudas dependientes de la longitud. Entonces, mientras mayor sea la relación de aspecto, hay algunos estudios que indican, no todos, que hay un mayor grado de toxicidad. Sin embargo, la toxicidad es difícil de determinar nuevamente, es difícil de separar debido a los factores de interferencia generados por el proceso de nanofabricación, o sea, la síntesis, ¿no? La nanotoxicidad de las nanovaras de oro, los nanorots, provienen del uso de surfactantes que dirigen el crecimiento como el CTAB, el bromuro de cetiltrimetilamonio. Es decir, a ver, para que el oro en una síntesis química se forme de esta manera un nanorot, es necesario colocar algunos surfactantes, algunas moléculas que se caen en la superficie que favorezcan la creación, el crece. Lo que pasa es que una vez que ya se tienen los nanorots, no necesariamente son retirados fácilmente de la superficie, entonces se quedan ahí. Entonces, probablemente no sea la relación de aspectos, sino la presencia de estos surfactantes los que estén generando la nanotoxicidad. Hasta aquí ¿hay alguna duda? Voy a ver si es que han escrito algo, si es que están pidiendo agua. No, 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 creo que sí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que hayan entendido. A ver. Buenas, disculpen. ¿Sí? Yo también creo que la nanotoxicidad se debe con la cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué métodos de cuantificación de nanopartículas hay? Sí, sí, justamente la siguiente es lo que usted menciona. Con cantidad nos estamos refiriendo a la dosis. Entonces, la dosis se define, ya continuando con la clase, se define como la cantidad o cantidad de una sustancia, la cantidad o cantidad, o escribí mal, de una sustancia o más apropiadamente un medicamento que lleva a un sistema biológico. La dosis está directamente asociada con la exposición o la concentración del medicamento en el medio relevante, el aire, agua, comida, en fin, multiplicado por la duración del contacto. La nanotoxicidad de un material suele estar relacionada con la dosis. Por ejemplo, en esta gráfica se ve la viabilidad celular, o sea, qué tantas células se encuentran vivas después del porcentaje de células que han sobrevivido después de la exposición a un nanomaterial. Por ejemplo, obviamente cuando no le pones nada en el material que tiene una concentración cero, pues sobrevive al 100%, entonces eso se toma como el control. Curiosamente, este nanomaterial aparentemente favorecía el crecimiento de la célula. Entonces, de lo que se tenía al principio, pues aumentaba la cantidad de células que estaban ahí. Pero ya cuando se llega a una concentración de mil microgramos por mililitro, ya vemos que hay una disminución en la viabilidad. Es decir, solo, digamos, aproximadamente el 85% de las células iniciales han sobrevivido. Eso quiere decir que a esa determinada concentración, a mil microgramos por mililitro del nanomaterial que se evaluó aquí, ya comienza a haber un efecto toxicológico negativo para las células que se evaluaron aquí. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la concentración de las nanomateriales en el medio, por cuánto tiempo están en contacto y es eso, es determinar eso. Ahora, ¿cómo cuantificar eso? Pues, es un poco complicado a veces, ¿no? Lo que se puede hacer por lo menos en esto, por ejemplo, es un es un test in vitro, es decir, no se ha realizado dentro de un ser vivo, sino que se ha hecho un cultivo celular y ahí se ha agregado una determinada cantidad de, teníamos, se tenía una suspensión, bueno, teníamos, digo, porque es mi trabajo, se tenía una suspensión de nanomateriales a una determinada concentración y a distintas cultivos celulares le agregamos por decir, a ver, aquí habremos usado, digamos, un microlitro y aquí le poníamos 10, pues no exagerando, entonces, de esa manera sabemos más o menos qué cantidad de nanomateriales estamos colocando y, bueno, hay técnicas ya del área biológica que ellos ya saben la cantidad de células que están colocando, entonces, me parece que en cada una de ellas ponían como 10 a las sextas células y ahí controlábamos esto. Ahora, en lo que sería aplicaciones en vivo, es decir, queremos saber, por ejemplo, inyectamos una determinada concentración de nanopartículas y en la siguiente y en la otra prueba se inyecta una concentración más elevada, pero, como estaba comentando inicialmente, anteriormente, perdón, el hecho de inyectar no quiere decir que va a llegar al área del tratamiento que se desea, a no ser que apliquemos algún método para que eso suceda, pero imaginando que no se aplica nada, pues va a ser distribuido a distintos órganos, entonces, comúnmente lo que se hace es ver, ah, mira, a esta concentración no le causó ningún daño, pero esta sí, entonces, ¿qué hacemos? Matamos a los dos ratoncitos normalmente, estripamos el tejido y a partir de, y una vez que se tiene el tejido, pues, supongamos que se llena una partícula de óxido de hierro, pues, se estirpa el tejido, se hace una digestión química y al final se calcula la concentración de hierro que hay ahí y se compara con la otra, ¿no? Se hace el mismo procedimiento y más o menos podemos ver, oye, mira, acá estaba más concentrado y debido a esta concentración por las reacciones químicas podemos inferir más o menos cuál fue la concentración de nanopartículas que hubo en este tejido y que produjo el daño en comparación de la otra, entonces, hay métodos para más o menos determinar cuál es la dosis indicada o la dosis que ya comienza a ser perjudicial para la exposición de los nanomateriales y a ver, bueno, hay mecanismos y bueno, a eso me refería con cuáles son los parámetros que se tienen que evaluar o por lo menos que se tienen que tomar en cuenta para que inducen la nanotoxicidad de los nanomateriales. Ahora, ¿qué mecanismos? ¿cómo actúa en eso la nanotoxicidad? ¿cómo las nanopartículas llegan a ser tóxicas? Pues existe lo que es el estrés oxidativo, las nanopartículas pueden disolverse y genera, o sea, por la misma disolución pues pueden generar especies oxidativas o como la terapia fotodinámica que también genera especies oxidantes, ROS, que es algo así como radical oxigen, no me acuerdo qué es, pero bueno, genera especies tóxicas de oxígeno que si están en contacto con un tejido saludable pues entonces es perjudicial pero podría ser un tejido que queremos eliminar y entonces ya es algo beneficioso. Si bien es tóxico, o sea, sabemos que esa partícula es tóxica pero como la estamos direccionando solo al área en el cual queremos eliminar pues entonces a pesar de ser tóxico al final llega a tener un efecto positivo porque ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. También tenemos las nanopartículas que pueden generar inflamación, pueden tener una capacidad una genotoxicidad que sería daños al ADN, puede quebrar los genomas, oxida el ADN, da alteraciones de forma de la composición química del ADN y ya esto crearía como mutaciones pues, ¿no? ataca las mitocondrias, produce la autofagia, o sea, las células mismas terminan, o sea, células sanas terminan siendo devoradas por otras células o puede haber o puede generar o promover el proceso de apoptosis que es un proceso programado que tienen las células para matarse a sí mismas cuando ven que hay algo que no está funcionando bien. Matarse sonó muy raro porque no tienen una intención detrás de ellas pero bueno, sí, sí me entienden, ¿no? Hay un mecanismo que le indica a la célula que es momento de mejor cesar todas las funciones, entonces, son básicamente estos los mecanismos que las nanopartículas o los nanomateriales generan a los seres vivos. Como mencioné inicialmente, hay limitaciones para evaluar la nanotoxicidad en comparación con el análisis de un solo parámetro, en comparación con el análisis de un solo parámetro, más complicada es la combinación de estos factores como el tamaño, la carga en un determinado nanomaterial, dado que cada nanomaterial tiene su patrón de toxicidad distinto, o sea, la toxicidad no va a ser la misma en un nanomaterial por ejemplo formado por proteínas como puede ser el abraxan que está formado por albúmina que es una proteína animal que eso ya lo encontramos dentro del cuerpo humano al patrón de toxicidad que puede tener por ejemplo un nanorot de plata que es un material con el que normalmente los seres vivos no están acostumbrados a interactuar. Entonces, es difícil generar un principio generado para la elaboración de la nanotoxicidad. Entonces, por eso es que inicialmente se han visto cada vez que he hablado sobre la toxicidad si depende del tamaño los parámetros de manera general se puede entender que algunos estudios indican que pero es difícilmente universalizar principios y decir cada vez que hay una disminución de tamaño aumenta la toxicidad. No, depende. Hay que depende de muchos factores. Entonces, es una de las limitaciones que tienen para establecer la nanotoxicidad. Sin embargo, es importante tratar de acercarnos lo más posible a determinar el grado de la toxicidad que pueden tener los nanomateriales. La optimización y estandarización del análisis toxicológico es crucial para establecer una metodología integral y coherente para el estudio de la nanotoxicidad. Hay estrategias obviamente para disminuir la nanotoxicidad. Podemos trabajar con materiales que son tóxicos pero sin embargo dado sus propiedades tan interesantes tan beneficiosas que podrían tener en nanomedicina podemos tomar algunas estrategias para apalear eso para disminuir para hacer que cumplan con su fusión y no generen tantos prejuicios como evitar la acumulación desfavorable de nanomateriales no degradables dentro de células y órganos. La dosis de trabajo debe utilizarse de acuerdo con sus correspondientes dosis de tolerancia máxima. Entonces, si ya sabemos que por ejemplo un nanomaterial a una determinada concentración funciona muy bien no hay necesidad por la cual aumentar esa concentración ¿para qué? O sea, si ya sabemos que hemos determinado la mínima concentración a la cual obtenemos los efectos deseados entonces hay que trabajar a la mínima cantidad posible. Entonces, determinar por eso es que se hizo esta evaluación aquí porque queremos determinar exactamente cuál es la dosis mínima con la cual la dosis máxima a la cual se puede trabajar para no pasarnos de esa dosis y no generar los efectos psicológicos para evitar la generación de especies reactivas de oxígeno y la agregación que también estábamos indicando que es perjudicial tanto para la tanto para el correcto funcionamiento de las nanomateriales como para evitar el proceso de toxicidad y la disolución de óxidos de iones tóxicos los recubrimientos superficiales son esencial esencialmente necesarios para cubrir superficies de los nanomateriales con una capa biocompatible a través de enfoques de funcionalización de superficie por ejemplo aquí se tienen unas nanopartículas si no mal recuerdo son de oro y bueno como son relativamente tóxicas pues lo que se hace es envolver ellas encapsular ellas dentro de una cápsula de óxido de silicio comúnmente es vidrio se sabe que el óxido de silicio tiene una biocompatibilidad elevada entonces y al ser un material transparente el óxido de silicio pues también las propiedades ópticas de la nanopartícula de oro no se ven disminuidas entonces podemos tanto aprovechar las propiedades ópticas de las nanopartículas como al mismo tiempo evitar los posibles daños que podrían generar eso al funcionalizar la superficie al funcionalizar la superficie de los no materiales como al mismo tiempo elegir la dosis adecuada para la realización de los de la aplicación o también el tamaño hay determinados tamaños a partir de los cuales es mucho más fácil que sean eliminados del cuerpo humano y no se queden ahí o tal vez si queremos que se quede por un tiempo más prolongado pues comenzamos optamos por materiales que sean bioderradables pero que su tiempo de vida media su tiempo de vida útil pues quede dentro de lo que de lo que se espera para la aplicación eso se puede a veces controlar viendo la masa molecular del polímero si estamos hablando de eso hay distintas técnicas para ajustar eso y bueno eso es todo lo que tenía que hablar hoy día con respecto a la no toxicidad de lo que se espera